Porque si llego justo y me voy y ya pase la base, si sale un disparo, para los lados no puedo reaccionar. Yo quiero llegar a tiempo como segunda base y me coloco aquí. Una vez el disparo viene y yo lo identifique donde viene, yo digo, uno, dos, tres. ¿Ven? El paso uno es cuando yo coloco el pie encima de la base. Uno, dos, tres. Mi paso dos es el pie derecho. Uno, dos, tres. Usted lo pone en línea, sin pelota, y lo pone a contar. Yo voy a llegar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Si la pelota, yo siempre voy a anticipar que la pelota viene como? Mala. Mala, ¿verdad? Me tiran una yautita ahí y me la como fácil. ¿Listo? Cámara lenta. Uno, ¿verdad? Dos, tres. Dos, tres. El mismo movimiento que yo traigo con ritmo, me coloca hacia primera. Uno, dos. Y mi cadera, cuando yo doy el dos, está preparado para girar. Está alineado. Claro. Si el tiro viene un poquito para allá, pues uno, dos, tres. Si viene para acá, pues uno, dos, tres. El tobillo, el pie izquierdo, siempre para allá. Profe, disculpe, perdón, me da esta parte antes de que se me olvide. Siempre vamos a pisar el pie con el pie izquierdo. Ese es el uso cual? Uno. Si yo llego, que son muchos errores comunes los niños, y llego aquí, el uno, viene ese tiro para allá, no hay forma. Mi guía, mi pie derecho. Y aunque el tiro sea bueno, va a tener cuatro tiempos. Eso es lo que queremos, que siempre sea bueno. Pero vamos a pensar que el tiro es malo. Uno. Este es mi guía. A veces dicen los niños, profe, si viene para acá, ¿no es más fácil que yo llegue aquí? No. Vamos a identificar que el rolling viene para los lados. Uno, dos. Mi cadera y mi pierna, rápido. También de la un, disculpe, ahora. La que nadie, hazlo otra vez. ¿Para allá? No, el número uno. Uno. El dos. Ya te sabien, es la de apoyo. Claro. Una de las cosas importantes que hoy tenemos a nuestro favor los infildes, que no tenemos que tener la preocupación de que nos van a venir a romper un hueso ahí. No, 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 no. La, la, ¿cuál es la que protegemos? 7.13. 7.13. 7.13, que protege al filiador. Esto es debido al accidente de Otri y de Poussard. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es, uno, mire dónde están mis manos. Yo no estoy uno. Yo, no puedo llegar uno. No. Uno, mira mis manos dónde están, esperando el tiro. Salió, salió la pelota, yo lo identifique, la sigo. Dos, tres. Es buscar la forma. Si el tiro viene por debajo de la cintura, enseñamos al niño. Ese punto es importante. Si el tiro viene debajo de la cintura, vamos a simularlo. Uno, dos, tres. Por encima de la cintura, así. Por debajo, así. ¿Dudas o preguntas? Dígalo. ¿Y si el tiro por casualidad fuera home o una línea fuerte por arriba de la base? No te entendí, repíteme. O sea, si la jugada de un doble play fuera con un jugador en home, o sea, tercera home. ¿Cómo usted lo haría? ¿En línea seguida, frecuencia o haríamos el 1, 2, 3 también? No, frecuencia directa. Base llena. O hombre en tercera. Y primera. Una línea por ahí, pero está ubicado cerca de la base. Y quiere coger en home porque lo mandaron para home. ¿Pero cuánto se va a hacer? O sea, hay un agua, hay un agua. Hay un agua y se acabó. El doble no más. Se va para el doble. Calma, pueblo. Calma, pueblo. Ahora, la pregunta mía no es por la jugada ni por los sábados. Yo te entiendo. Simplemente, ¿cómo va a ser la teoría para enseñar al niño? No, no, no. Sencillamente. Un corredor, bueno, en la categoría de los niños a veces tiene que estar pisando la base. Claro. ¿No? Sí. Pero cuando el pinche lanza no puede salir. Cuando suelta, ellos salen. ¿Quién tiene más espacio ganado de ese jugador y el que batea? El corredor. ¿Le vamos a hacer más facilado al corredor? Al corredor. Al corredor. Al corredor. Al corredor. Al corredor. Generalmente, si tú pierdes el tiempo, le vas a hacer, va a llegar a 6 el dejón. Fíjate, cuando yo batié, la bola sale y aún yo estoy estático. Está clavada. Y ya la bola va para allá. Más, el que cuando la bola soltó, ya ese niño está aquí. Tiene dos o tres pasos ganados. Pero vamos a ir por primero. Rapidito, ¿alguna?